Nueve bomberos de Fuerza Tarapacá, policontuzos, pero fuera de gravedad y un carro bomba totalmente destruido, dejó esta mañana un complicado accidente en la zona afectada por los incendios forestales. Voluntarios de Iquique, Pozo Almonte y Channaballita fueron los afectados y, según relata el comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, estos se dirigían a atender una emergencia camino a la localidad de San Carlos. Indica que es en esta comuna donde parte de Fuerza Tarapacá está prestando ayuda. Iquique se había hecho cargo de esa comuna, pero en la noche hicieron un llamado al Sistema Nacional de Emergencias a trasladarse al, no recuerdo bien, a San Carlos y Concepción, por ahí, donde lamentablemente sufrió el accidente. Se veían por un camino rural, la cual lamentablemente sufrieron este accidente, porque por carretera no se podía andar, justamente por la gran cantidad de humo y todo el tema con estos famosos incendios. La pérdida real, comenta el comandante, es el vehículo destruido. Máquina evaluada en 200 millones de pesos que pertenecía a Bomberos de Channaballita y prestaba servicios en las distintas caletas al sur de Iquique. Por lo visto y por las fotos que pudimos apreciar, ya hay una pérdida total de esa máquina. Es decir, como me preguntáis, esa máquina estaba destinada a la brigada de Channaballita, la cual era un camión Pegaso, un cuazo por cuazo, con 4.000 litros de agua. Por eso mismo se destinó esa máquina al sur de Chile a hacer frente a estos incendios, estos inmenos incendios forestales, por la característica de esta máquina. Y en relación a las distintas muestras de solidaridad y ayuda a los damnificados de la sexta y séptima región, desde distintos frentes se comprometen con los afectados. Incluso el alcalde Mauricio Soria señaló que se comunicó con el alcalde de Santa Olga, acordando que la ayuda de parte del municipio iquiqueño será cuando se necesite. A mí me ha tocado estar, fui concejal cuando tuvimos la emergencia, acá el terremoto, y sabemos que los días posteriores son los más difíciles. En este minuto está el gobierno de Chile con todo su poderío en el lugar. Y el mismo alcalde me dice que espere para ver qué es lo que necesita. Yo lo llamo para generar una campaña quizás de cosas que no necesite, finalmente van a ser un problema y de hecho lo han dicho. Comienzan a aparecer los centros de acopio en distintos puntos de la ciudad y la región. Guardia Civil y Universidades Cruz Roja ha liderado campañas para recolectar enseres, útiles de aseo y dinero que según señalan irán en directo beneficio a los afectados. Nosotros acá estamos recibiendo principalmente útiles de aseo, y toallas higiénicas, pañales, mascarillas, guantes, porque las personas están trabajando con sus manos con una ampolla ya, y lo que no se está recibiendo es ropa, porque es difícil mandarla y todo. Una catástrofe que a pesar que ocurra a 2.500 kilómetros de Iquique, ya comienza a golpear, decalcando que los incendios forestales ya se volvieron una emergencia nacional. El incendio ha alcanzado un promedio de 273.000 hectáreas a nivel nacional.